Bueno, quería compartirles una idea que me han pedido que reafirme, y es que muchas veces dejamos de disfrutar algo que tanto pedimos, que ya está ahí en nuestra vida, y que por estar pidiendo más y otras cosas, hemos dejado de disfrutar eso por lo que tanto suplicamos. Y ahí está. Y no lo estamos disfrutando. ¡Anda! Sí, es cierto, ¿eh? Que puede ser la pareja, la familia, la comida, el trabajo. ¡Abajo! Tantas cosas por las que hemos pedido, y ahí están, y estamos en la Lela. Así es. ¡Venerte! 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 ¡Venerte en la Lela! Para no estar en la Lela. Pedimos que hubiera este día, que amaneciera el día de hoy, aquí está el día, ahora vamos a hacer algo. Vamos a comenzar abajo. Las rodillas debajo de la cadera, las manos debajo de los hombros, separo los dedos de las manos al máximo, insisto, los hombros arriba de las muñecas y las rodillas debajo de la cadera. Inhalo, levanto el coxis, levanto el pecho y levanto la barbilla con calma. Y ahora al exhalar por la nariz, no por la boca, hago una joroba grande y empiezo a empujar todas las vértebras hasta el cielo y siento cómo me despojo de todo el estrés que se hubiera acumulado ahí. En la noche podemos acumular estrés por lo que soñamos o por una mala postura. Inhalo, levanto el coxis, el pecho y la barbilla. Y ahora exhalando hago una joroba grande, 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 pego más la barbilla al pecho, recojo bien el abdomen, eso y relajo. Ahora observen dónde están sus manos y vamos a llevarlos una medida más arriba de dónde están. Esa es la medida de cada cual. Apoyo los dedos de los pies, estiro bien los codos. Chequen, los hombros no están cerca de las orejas, están rotados hacia afuera. Levanto las rodillas, meto el pecho y meto la cabeza y estiro poco a poco las dos piernas, jalando la cadera hacia el cielo y poco a poco los talones hacia el piso. Inhalo y exhalo con calma. Bajo las rodillas, relajo los pies, me siento en los talones y ahora vamos a hacer esto en pareja. Voy a poner el ejemplo con Cristal, ¿te ayudas? Ok, claro que sí. Esta postura se llama Adomuka, vamos a hacerla aquí de perfil para que la gente vea y vamos a tener dos estiramientos diferentes de la espalda. Este es Adomuka. Quiero que observen esto que es bien interesante. Ella con sus dos piernas está jalando su columna para que respire todo lo que hay ahí, se apoya con las manos y esto va hasta acá, ahí está bien. Ahora voy yo aquí, me coloco enfrente, siento su espalda, la llevo hacia arriba con mi fuerza, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y poco a poco. Me da muy padre las piernas. Hacia atrás. Y ahí respiro. Le tiro el abdomen, le tiro la espalda en forma inversa y cambiamos, regresamos y vamos a la otra. ¿Ok? Vaya, sí. Venga, se ve que hace. Pero yo... Con Peniche. Brandon. Yo contaba también. Ahora hacemos a la inversa. ¿Qué? Te voy a dejar que... Los pies van aquí mirando hacia allá. A ver, así está. Observe, los pies van aquí. ¿Estás listo, Cati? Yo apoyo los dedos de los pies, las manos van en una medida arriba. No, 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 no. Ella poco a poco acerca su cadera a mi espalda. A ver, es como traer una mochila. Poco a poco, la cadera. Y empuja con la cadera, no solo hacia atrás, sino hacia arriba. Ahí voy, eh. Exacto. Ahora llévate hacia atrás. Es como traer una mochila. Levanta los brazos al cielo, las palmas juntas y estira el abdomen. ¿Está bien estirada a tu espalda? Ah, no, pesas, eh. Súbete un poco más. No pesas nada. Ya ves. Eso ahí. Estoy bien legerido. Ahí. Y con calva. Voy yo. Regreso. No, voy yo. A ver, no te voy a dejar. Mientras, ahora vamos al piso. Ya no hay tiempo. Sin faltar la contrapostura. Una pregunta al libro de las respuestas de oro. Te toca. ¡Ay, me voy a empezar! ¡Me asustó! Una pregunta de algo de lo que quiero saber, si sí o no. Tantas dudas que uno tiene, caramba. Ya, ya dejemos un lado de la boda. Sobre la despedida de soltero. Despedida de soltero. Ah, ok, ok. Ese viaje... ¿Debería ir el capi y Brandon? ¿O no? ¿O no? No, no, no. Ese viaje me va a causar problemas. ¡Oh! En mi relación. Sí, es con el capi. Es jugando, es jugando. ¿Quién tiene tu pregunta? ¡Ay, sí, es grande! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Va, va, va, va! ¡Tengo miedo! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora que me descontrolé! Gracias a todos ustedes. Soy Alejandro Maldonado. Y continuamos aquí en Venga la Alegría. ¡Námate! ¡Námate! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!